Este programa es presentado por Toyotoshi, Sociedad Anónima, para su marca Toyota. Cualquier desafío se vuelve posible cuando un indestructible despierta tu lado indestructible. Semar, representante de la prestigiosa marca de herramientas Top Tool. Inverfin, representante de Benelli y Motos Taiga. Timbo, para sus marcas Bike y Bike 100% Eléctrico. Imag SRL, para sus marcas Ducati, CFMoto y Cayo. Automag, para sus marcas Citroën y Peugeot. Presentan, Ruedas con Estilo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruedas con Estilo. Arrancamos el programa dando la bienvenida a Toyotoshi para su marca Toyota. Y a continuación les mostramos lo que fue la presentación de la nueva Peugeot Landtrek. Con esto Peugeot se reincorpora al mercado de las pick-ups. Arrancamos el programa dando la bienvenida a Toyotoshi. Arrancamos el programa dando la bienvenida. A utilizo el programa dando la bienvenida a Toyotoshi. Jorge Guerrero, ya es gerente de división de automóviles Automag. Jorge, ¿cómo estás? Súper bien, gracias Victor por venir. Gracias, muchas gracias. Con una muy, muy linda novedad. Así mismo, volvemos a ingresar al segmento de pick-ups medianas, después de muchos años de ausencia y con un vehículo de excelentes prestaciones, aparte del diseño interior y exterior que tiene. ¿Viene a desafiar lo que sería el mercado automotriz en este segmento? Así mismo. El segmento de pick-ups, como bien sabes, viene creciendo a nivel país y nosotros no queremos estar ausentes de ese segmento. Y bueno, nuestra respuesta es esta camioneta que es la Landrek. Tiene un motor de 150 caballos a 4.000 revoluciones por minuto, 350 Nm de torque, a 1.800 vueltas, ya viene con 4x4, con reductora. Los rallyistas van a estar de parabienes porque ya viene con cubiertas de F-serie y suspensión Ironman Nitro Gas para off-road. Un motor de 1.9 litros. 1.9 litros. La tecnología del motor es Euro 1 y ahí es donde entramos en el motor, que es 1.9, quería hacer un destaque. Este vehículo es un vehículo francés, una marca europea, y en Europa las normas de emisiones de gases son muy agresivas. Entonces, ¿qué es lo que se optó por hacer? Reducir el motor, pero la ingeniería de motores de Peugeot está acá dentro de esta camioneta. Entonces, no solamente el motor, sino que la caja y el diferencial trabajan en conjunto con la tecnología de 211 años de Peugeot para sacar 350 Nm de torque a 1.800 vueltas, que es muy, muy poco, lo cual es suficiente para mover el vehículo y una tonelada de carga en la mochila con total economía de combustible. ¿Qué tal la encontramos? ¿En dos versiones? En realidad, en tres versiones, tenemos la 4x2, todas mecánicas, 4x2, 4x2 intermedia y la 4x4, full equipo que es la que tenemos hoy. A nivel de precios, el precio estaba fijado en $31.990, pero por lanzamiento estamos bajando a $29.990. Para que tengan una idea, se puede hacer financiación propia o bancaria en dólares o en guaraníes y el cliente hace su propuesta de pago. Si quiere entregar, hacer entrega inicial de $10.000, $15.000, $20.000 dólares, no hay ningún problema. Si quiere hacer refuerzos, si quiere extender hasta 5 años, lo puede hacer sin ningún problema y el respaldo, el respaldo, perdón, digo bien, de Automag es por 5 años de garantía. Este vehículo tiene diseños muy agresivos, muy prominentes. El frontal, donde se guarda el logotipo de León, es muy llamativo. Toda la línea exterior de los lados tiene líneas bien marcadas, bien musculosas, bien deportivas. Y en el interior, ¿no se queda atrás? ¿Por qué? Porque todo el lenguaje de diseño de vehículos ya conocido de la marca, premiado a nivel mundial, como el 3008, el 5008 y el 2008 también, están dentro de este vehículo. Por ejemplo, todo el tablero asemeja mucho a esos modelos que mencioné anteriormente, con los comandos manuales que son parecidos a los que se utilizan en el rubro de aviación, aluminio pulido y compañía. Y a nivel de seguridad, viene repleto de elementos de seguridad, 6 bolsas de aire y compañía. Ya de serie. Y a nivel de info, entretenimiento, viene con Android Auto, Apple CarPlay y la cámara 360, que es un elemento muy, muy novedoso. Y de seguridad también, cuando la gente va a lugares accidentados, donde debería estar este vehículo. Quiero destacar el tema de las cubiertas de BF, también la suspensión reforzada de la marca Ironman, que ya viene de serie con todos los vehículos. Ahí tenemos luces LED, la parrilla frontal también guarda el lenguaje de diseño de los colmillos de León. La puerta trasera para carga es bien amplia, es un vehículo muy, muy alto, muy agresivo, llama muchísimo la atención y estoy seguro que le va a gustar mucho a la gente. Esta es una camioneta que está destinada, si bien para la familia, igual también se puede tener como propósito de trabajo, pero tiene una capacidad de carga, ¿de cuánto? De una tonelada de carga y 3.000 kilos de arrastre. Lo más importante, ¿a partir de cuándo está disponible? Porque sabíamos que ya estaban recorriendo en el país, había muchísimos rumores de avistamiento de esta camioneta, entonces, ¿a partir de cuándo está disponible? Así mismo, bueno, llegó una partida, varias divisiones de Automag ya adquirieron, por ejemplo, van a haber vehículos de Michelin andando con Landtrek, también John Deere, también la gente de construcciones, y ¿qué pasa? Nosotros estábamos esperando el OK, la luz verde de fábrica para hacer el lanzamiento y hoy llegó el día, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy pueden irse a cualquiera de nuestras sucursales a nivel país o contactarnos a través de redes sociales, principalmente Instagram o Facebook. Lo más importante es que hagan su prueba de manejo. La prueba de manejo no es solamente que el vendedor da unas vueltas con el cliente alrededor de un local determinado, sino que nosotros le damos las llaves al cliente, ya el vehículo tiene tanque lleno, tiene seguro, tiene toda la documentación en regla y lo puede llevar a su casa, a su oficina, a su trabajo, a su campo y le saca todo el jugo, toma la decisión y a la vuelta hablamos sobre la financiación. Y uno de los vehículos más competitivos en el segmento, y mucho más en precio también. Así mismo, esa es la estrategia de entrada. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que esto sea un triunfo para la marca nuevamente. Gracias, gracias a ustedes por estar y bienvenido siempre. Vamos a una breve pausa y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya lo vemos con más Ruedas con Estilo. Le llamo de Toyotoshi para recordarle su cita de hoy para el cerco. Lo esperamos para las 18 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Yo solo quiero que tiendes el piso Ebas a ser seguro con la vibración O hay que sientas que estás extinto ¡No! CEMAR, SRL, representantes de la prestigiosa marca de herramientas Top Tool para talleres mecánicos, centros automotivos e industrias, equipamientos completos para talleres, artículos de gomerías, equipos neumáticos, sellos hidráulicos, limpiadores y sellos para todo uso. CEMAR, soluciones profesionales. La motoneta por excelencia es la 110 2G Full de Taiga. Motor de 110 centímetros cúbicos de 4 tiempos, transmisión semiautomática, portacasco amplio con llave y llantas de aleación. En cuotas de 299.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y un portacelular impermeable, te regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bay, número 1 en ventas de autos eléctricos en Paraguay, nos trae la EX360. 100% eléctrico, económico, silencioso, confortable, espacioso, sin mantenimiento de motor y no contamina el medio ambiente. Primer auto totalmente eléctrico. Ya no debes de preocuparte por el combustible, ya que es completamente eléctrico. Lo enchufás en tu casa y ya está. El mundo está cambiando. Va y cuida el Paraguay. 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 DJ Retacars reafirmó su confianza con el grupo Timbo y por supuesto con la marca Bike. En esta ocasión se realizó la entrega de tres unidades del modelo D20 de la marca Bike. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenta un poquito cuál es tu experiencia, cómo te va con el tema del negocio, en especial que DJ Rentacar es una de las primeras empresas que está desarrollando y está apostando a la electromovilidad. La verdad que hasta hoy un éxito, los vehículos eléctricos son los más queridos por los clientes, porque aparte de generar más rentabilidad, cuidamos al planeta. Estamos pasando una época de pandemia, en donde en realidad la salud no tiene precio y bueno, es que nosotros estamos cuidando el medio ambiente al utilizar vehículos eléctricos, algo que no podemos pagar, ¿verdad? Y la verdad que cuidamos la salud actual y la salud futura de las siguientes generaciones. DJ Rentacar tiene claro que en 5 años el 100% de su flota va a ser eléctrica. Y gracias, Billy, una vez más por apostar y por darnos la oportunidad también de poder ser nosotros los proveedores de autos eléctricos para una flota tan importante, una empresa tan grande que va creciendo a pasos agiantados. Muchísimas gracias a ustedes también por la confianza, bye a todo el grupo Timbó por apostar a esta empresa, a este emprendimiento y sin duda vamos a seguir creciendo juntos. Gracias, Billy, entonces esperamos siempre estar a las órdenes contigo y bueno, el mes que viene entregamos otra flota más, ¿verdad? Claro que sí, le esperamos a todos en Vites, Borges, Casi Libertad, Luque, cualquier necesidad al 0974-301-300. DJ Rentacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le presentamos a la promo del mes de Semar SRL. Se trata del inflador-calibrador electrónico de la marca Shivers. Es un inflador-calibrador que tiene un margen de trabajo de 0,5 a 100 PSI, también tiene la opción de utilizarla en otra unidad de medida, que sería el VAR. Este inflador-calibrador tiene incorporado un compresor, no es necesario que trabaje con un compresor externo, es especial para estaciones de servicio, para servicios de mecánica, para talleres o inclusive para tenerlo en el hogar, ya que es algo indispensable para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Este sistema tiene también incorporado un sistema de succión de agua que nos permite poder utilizar el agua en el momento que te estemos necesitando, ya sea para después de viajes, para limpiar el vehículo o para múltiples ocasiones. Vamos a realizarle una demostración de lo que es capaz de hacer este inflador-calibrador. Con este inflador-calibrador podemos calibrar desde una llanta ponchada hasta llantas de bicicleta, de motocicletas, de cuatriciclos o de cualquier tipo de neumático, hasta inclusive de camiones ligeros. Esta promoción es únicamente por el mes de octubre. Usted la puede adquirir por nuestras redes sociales, por nuestra página web o en cualquiera de nuestras sucursales. Así que no desaprovechen, les esperamos. Última pausa en el programa y ya lo vemos con más Ruedas con Estilo. Le llamo de Toyotoshi para recordarle su cita de hoy para el CERN. Solo quiero que entiende el piso, hacerme uno con la vibración, o de que sientas que estás en CERN. ¡Vamos! 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 ya ni esquina Facundo Macharín. También tenemos incluido lo que es la moto Papio 125, es una moto de ciudad, una moto urbana, como les comenté, 125cc, caja cesta, inyección, tanque de 7 litros, tenemos una autonomía de 200 a 250 kilómetros. El precio anterior de esta moto, el precio contado es de 18.100.000 guaraníes, hoy en día con la promoción tenemos de 13.990.000 guaraníes, tenemos un bono de 4.110.000 guaraníes, también en el precio de las cuotas, anteriormente era de 610.000 guaraníes por 37 meses, hoy con la promoción estamos de 475.000 guaraníes por 37 meses. Nuestra tercera moto en promoción es la NK250, es una moto ideal también para la ciudad, con su 26 HP, caja cesta, freno J-Juan, tanque de 12.5 litros, es una moto ideal para la ciudad, el precio anterior es de 25.950.000 guaraníes, el precio actual es de 22.950.000 guaraníes, tenemos un bono de 3 millones para esta moto, y el precio en cuota es de 37 cuotas de 780.000 guaraníes, actualmente anterior era de 37 cuotas de 875.000 guaraníes. Les invito a todos a que puedan aprovechar la promo por este mes, pueden visitarnos en la avenida Boyani, esquina Facundo Macharín, INVAC SRL. INVAC SRL.000.000 guaraníes, en la avenida Boyani, Gracias por ver el video. Llegamos a la parte final del capítulo de hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 18 horas aquí en Ruedas con Estilo. Timbo para sus marcas Bike y Bike 100% Eléctrico. IMAG SRL para sus marcas Ducati, CFMoto y Cayo. Automag para sus marcas Citroën y Peugeot. Presentaron Ruedas con Estilo Fue una realización de Opus Multimedios.